¡Vamos! ¡Vamos! Después de comer Estaba comiendo chetos de queso porque me gustaban los chetos de 3D Bueno, como saben tengo un Jostín que está roto ¡Vamos! Aquí está aquí, aquí lo veo, miren el botón que lo rompí lo rompí pero ya estoy tomando soda y estoy llegando a los jóvenes titanes en acción porque me gustan y aquí voy a cortar el video de TikTok y nomás y me gustan los seguidores a mi corazón y los amo